ok video número 146 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior estuvimos hablando acerca del sistema de plantillas que provee flax por medio del módulo jinja 2 ok cuando instalamos flax automáticamente se incorpora este paquete nosotros podemos ir y echar un vistazo al archivo requirement punto txt ahí se muestra que la versión 3.1.3 de jinja 2 está instalada en este entorno en este proyecto ok nosotros por aquí a ver si la aplicación está en ejecución voy a ir hasta el navegador ok todo está funcionando perfectamente vale nosotros hemos básicamente he creado una prueba digamos elemental de jinja a través del sistema de plantillas index recordemos que en la descripción que hicimos en el vídeo anterior especificamos en especificamos condicionales que se pueden utilizar condicionales en una plantilla de esta manera un segundo entonces podemos preguntar a ver por la longitud de nombre si la longitud de nombre es mayor o igual digamos a 5 podemos indicar aquí un texto que diga tu nombre es muy largo en caso contrario tu nombre es muy corto aquí estamos utilizando un condicional tal cual como se especifica en el código python recordemos que lo que estamos haciendo es familiarizándonos con el esquema de plantillas que ofrece jinja 2 hay conceptos básicos intermedios y conceptos avanzados de este sistema de plantillas entonces voy a hacer aquí un cómic que diga uso de condicionales en una plantilla uso de condicionales jinja 2 en una plantilla perfecto entonces cancelo la ejecución de la aplicación ejecutamos nuevamente con este comando presionamos control r aquí vaya hay un problema el len is undefined perfecto no hay problema entonces voy a realizar una consulta en chat gpt voy a preguntarle aquí en jinja como como se calcula la longitud de una cadena de caracteres esperemos la respuesta le voy a realizar la misma pregunta a gemini ahí pego la pregunta esperemos que no responda chat gpt está muy demorado básicamente se utiliza len y en un condicional aquí nos indica que se utiliza len será que escribí mal en el ok regresemos al código y lent lent y el problema que nos indica es que len no está definido a ver le llevaré este error aquí a gemini y también a chat gpt esperemos que responda ok longitud de la cadena lent vale incorrect templates extension a ver vale entonces se utiliza este esquema al parecer como si fuera un esquema de filtros a ver nombre el len la cadena lent cancelamos la ejecución volvemos a abrir refrescamos aquí la página y ahora si tu nombre es muy largo aunque está tomando 24 cuánto dije 5 entonces si cambiamos si cambiamos aquí antes un cómic que diga uso de condicional con con expresión con expresión de jim ya perfecto si intencionalmente cambiamos oliva por creamos alex ejecutamos nuevamente la aplicación vayamos hasta el navegador ahora dice tu nombre es muy corto listo pero ahí básicamente vemos que es posible establecer condicionales sobre una plantilla perfecto sería interesante así en breve crear una ruta como la que teníamos anteriormente hola a ver escribamos aquí a pepe punto root hola aquí vendría el nombre del usuario nombre perfecto nombre y le escribimos aquí render template hola.html voy a crear otra plantilla voy a crear otra plantilla acá de demostración hola.html voy a crear otra plantilla acá de demostración hola.html puedo pegarle este contenido aquí el título será hola el parámetro bueno ahí ya está el parámetro nombre que es el que se pasa a la función render template escribamos aquí plantilla para saludos dinámicos escribamos ok entonces como costumbre reiniciamos aquí el servidor aquí esto sigue funcionando como unicorriente escribamos hola digamos oliva tu nombre es muy largo podríamos escribir por ejemplo Daniela ok listo si escribimos por ejemplo digamos si escribamos Ana aquí nos dice que tu nombre es muy corto de manera dinámica a través de esta ruta los textos varían según los valores que se pasen como parámetros vemos el uso de condicionales en una plantilla es bastante sencillo perfecto dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima